Bien, a esta hora de la tarde nos encontramos con el alcalde Julio Pérez, el doctor Villarreal, director del Centro de Salud de Chicano, la regidora, para conocer la inquietud de muchas personalidades que han sugerido para la reactivación de este polo clínico. Buenos días, señor alcalde. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, nosotros estamos preocupados por la salud de la población, entonces hemos creído conveniente, esto ya está más de cerca de un mes que estamos nosotros hablamos sobre el problema, muy bien que hay unos decretos de urgencia que nosotros tenemos que respetar, pero ya se consiguió el médico que se va a encargar, el médico COVID, para poder atender a nuestro distrito, solo a nuestro distrito. Entonces habrá unos días que nos hará en Chicano, otros días en Chiclí y también en Sausal. Entonces se hará un seguimiento, caso a caso, de los pacientes COVID. Y el tema es que no solamente se verificará el estado en que se encuentra la persona, sino también tenemos que apoyar con algunos productos, con alguna medicina, bajo la tutela y la dirección del médico, encargada en este caso en una enfermera. Tenemos también, ya se hizo en las cosas, usted muy bien sabe que es muy complicado y difícil conseguir rellenar oxígeno. Ya tenemos rellenados oxígeno, tenemos también un oxímetro y algunos equipos que nos ha tenido el doctor que estará a cargo de este control COVID. Entonces la atención será desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche, ¿no? Del lunes hasta el día sábado. Entonces habrá unos días que se publicará, que será exclusivamente de Chiclín y Chicago y otros pues en Sausal. Entonces dispuestos a apoyarnos. El día martes, las gestiones que hemos realizado, desde las 9 de la mañana se va a dar ivermectina a la población, aquí en el policlínico, pero bajo la dirección del MinSA. O sea, no es que el alcalde vaya a repartir la ivermectina como si fuera pan. No, tiene que ser con una dirección médica. Se da su receta y se le da su ivermectina. Siempre con el cuidado correspondiente y las indicaciones que dé el médico. Entonces seguimos trabajando con los médicos, con médicos particulares que se tienen que contratar para darle un acercamiento y un apoyo a la población. Muy bien. Bien. Con el doctor Guerrero, también director del Centro de Salud de Chicama, ¿no? Ya lo ha mencionado el alcalde que existe la buena disponibilidad para poder reactivar el policlínico. Efectivamente, ya desde el día lunes se va a reactivar acá la atención médica. El día de hoy recibí el llamado por parte de la Municipalidad de Chicama. Se tuvo conversaciones al respecto, pues con la intención y la inquietud de poder atender a la población y poder reabrir este policlínico. Se llegó a un acuerdo con el alcalde, sobre todo no se trata pues de brindar atención al personal, sino también de brindar ciertos medicamentos del cual nosotros podamos empezar un tratamiento en el caso de la COVID y a la vez evitar las complicaciones, que es lo más lamentable. No solamente el tratamiento, sino que vamos a tener también acá oxígeno en el caso de que el paciente lo requiere en algún momento. Y a la vez también se va a implementar un call center, un centro de llamado, donde va a estar a cargo un personal también de salud. Y de tal manera que podamos hacer un seguimiento a estos pacientes y en algunos casos también va a ser derivados a mi persona. La atención va a ser aquí por las tardes, a partir de las 3 de la tarde. Y no solamente a pacientes de caso COVID, sino a pacientes en general que requieran atención médica. Por otro lado, también en algunos casos vamos a acudir a domicilio, porque la idea es que si es una sospecha de pacientes de COVID, que no tengan la necesidad de salir de casa para evitar justamente seguir contagiando y de tal manera poder acudir in situ y brindar la atención médica necesaria. Y no solamente eso, sino dotar también de ciertos medicamentos. Se solicitó también al señor alcalde que se compre en relación a los medicamentos de Ibermectina. Y no solamente eso, sino también quizás más adelante, porque la buena situación que manifiesta él y sobre todo la inquietud para poder atender a la población, no solamente tener Ibermectina, sino también de repente otros medicamentos necesarios para el COVID, como son la citromicina, hidroxicloroquina, paracetamol. Entonces la voluntad está por parte de la municipalidad. Esperemos que en algún momento podamos encontrar un proveedor adecuado para poder tener un kit completo de tratamiento y cortar la enfermedad desde el inicio para evitar justamente las complicaciones. Muy bien. En esta oportunidad también contamos con la regidora única para que también nos pueda corroborar, ¿no? De qué manera ya viene coordinando con su población que también se han visto en la preocupación día a día entre los casos de COVID y también algunos que viven guardando cuarentena. Bueno, así como ya este, buenos días primeramente. Más que todo para decirle a la comunidad que la municipalidad de Chicama ha estado trabajando y ha estado coordinando desde un comienzo, ¿no? Este, agradecemos a Dios también por la posibilidad que nos ha dado ya de poder este, adquirir lo que son las dosis de Ibermectina para poder abastecer y darles a la población, ¿no? Como ya lo manifestó acá el doctor este Villarreal, él va a estar acá atendiendo, ¿no? No solamente los casos COVID, también casos que requieran de su atención. Y bueno, no vamos a seguir trabajando por el pueblo, vamos a seguir, este, coordinando con lo que es Chiclín, Chicama y Sausal porque todo es un distrito, ¿no? Estamos, este, trabajando y en ello tomando las medidas necesarias y bueno, ¿no? Que esto todo salga bien por el bien de la comunidad. Bueno. Bueno, los trabajos que se han realizado de prevención hay que tener una diferencia. Otras municipalidades, en los mercados, panadería que se ha hecho la prueba rápida, tienen 30, 35, 40, 45% de contaminados. Nosotros como distrito solo tenemos el 5%, 5% que es bastante bajo. Pero eso significa que aquí la población ha hecho un buen trabajo de prevención, lavado de manos, limpieza, al entrar a su casa después de cambios de ropa. Por eso es que no se ha propagado mucho en el distrito de Chicama. Por todo el trabajo de concientización, las visitas a los mercados y a todos los lugares para que la gente tome conciencia de ello. Entonces, ahí tenemos una, ya ganado prácticamente una meta. Entonces, lo único que queda aquí es aquellos que han salido, aquellas personas ya ubicadas con COVID, tenemos que darle el apoyo necesario. Realmente, ¿quién tiene que invertir? Es la red de salud de ASCOPE o la Gerecha Regional de Salud. Ellos tienen el presupuesto. Nosotros estamos cogiendo un dinero en lugar de utilizarlo en una inversión pública o en algún, digamos, la compra de algún material, lo estamos dirigiendo para la salud de la población. Entonces, la intención es cuidar a nuestro trabajo. Muy bien. Muchas gracias.